¡Suscríbete al canal! 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 a haber problemas de verdad. Aquí sí que la gente se va a quejar y ahí es cuando la NBA qué puede hacer. Porque ahora mismo tienes tiempo para poner ciertas soluciones a los problemas que estás experimentando con tu cuerpo arbitral. Pero llegado el momento de unas finales de conferencia, unas finales de la NBA, el daño ya va a estar hecho. Es decir, al final ya no vas a poder dar marcha atrás. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, el partido realmente desde el punto de vista arbitral a mí me parece malo. A mí me parece realmente malo porque al final es provocar una controversia totalmente innecesaria en el sentido de una polémica que no debería de haber sido polémica, sinceramente. Luego el tema de las faltas de las cuales se queja, por ejemplo, Fenix Sands, Fran Vogel con el tema de Cameron Reddys y luego, por ejemplo, que a mí me parece absurdo, Lakers durante el partido, creo que esto es en el primero o en el segundo cuarto, LeBron James lanza como un pase picado, pase picado no sé si a Austin Reeves o no sé a quién es, y le pegan el pie a Devin Booker y los árbitros absolutamente no pitan nada. LeBron se vuelve prácticamente loco protestando esa posesión perdida por parte de los Lakers porque, es lo que os digo, lanza un pase picado a uno de sus compañeros, creo recordar que es a Austin Reeves, y le pega claramente en el pie a Devin Booker y los árbitros no pitan nada. No pitan nada. Y no es que hubiera delante del árbitro cuatro o cinco jugadores de Lakers, de Fenix Sands, que le impidiera al árbitro ver la jugada, ver el balón, dónde le pegaba. No, o sea, es que había dos jugadores, como mucho tres, en cancha de Fenix Sands, en el lado de Fenix defensivo, y se ve claramente que a Devin Booker le pegan la pierna, y se ve claramente que el árbitro lo ve y no lo pita. Entonces, no sé por qué esto, no sé por qué, por ejemplo, pues han arbitrado tan mal esa jugada que es a favor de Fenix Sands, lo que pasa que se la dan a favor de Los Ángeles Lakers. No entiendo nada, pero vuelvo a repetir lo mismo. Como la NBA al final no hace caso a estas cosas, hace como borrón y cuenta nueva, aquí no pasa nada. Sí, aguanto el chaparrón uno o dos días de quejas por parte de los fans, pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Este es el problema. El problema pasa cuando, por ejemplo, a los Lakers, pues bueno, ya sabéis lo que le pasó contra Boston Celtics y la falta de Jason Tatum. No pasa nada. La gente se queja durante dos o tres días, borrón y cuenta nueva, pasamos al siguiente. Te expulsan a Giannis por una mirada desafiante. Te pitan técnica por una mirada desafiante de Anthony Edwards. A Nikola Jokic. Ahora esto. Es que al final este es el problema, que tampoco la NBA hace nada para solucionarlo. Este es el problema. Y ya para terminar en cuanto a lo de Fenix Sands, simplemente quería hablaros de la situación de Bradley Bill. Bradley Bill no está disponible debido a una distensión en la espalda, en la zona baja de la espalda, para estos cuartos de final que ya se han disputado y que los Lakers ya han eliminado a Fenix Sands. Pero bueno, Bill va por buen camino con su recuperación. Según Frank Vogel, el jugador de 30 años solo ha jugado tres partidos. No ha aparecido con el uniforme de los Sands desde su derrota por 111-99 en casa ante Oklahoma City Thunder. Y esto es lo que dijo. No hay preocupación. Sentimos que pronto recuperará toda su fuerza. Así que esperemos que sea así y que por fin, de una vez por todas, oye, Fenix Sands pueda contar con su victory. Y ahora más, boys, del partido Lakers a Fenix Sands. Nos vamos al encuentro que tiene lugar entre Miwuki Vax y New York Knicks. Si comparáis los resultados de ambos partidos, os echáis a llorar. Absolutamente a llorar. 146-122. Victoria de Miwuki Vax en un partido donde prácticamente podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que las defensas estaban de vacaciones. Absolutamente. Los Vax, eso sí, consiguieron todo lo que querían en el lado ofensivo. Demostraron lo peligrosos que pueden ser cuando están disparando a toda máquina. Esta versión de los Vax es la que muchos analistas creían que obtendríamos de forma más regular, de forma más consistente. Giannis Antetokounmpo, pues bueno, era el que ejercía una inmensa presión sobre la pintura. La defensa de los Knicks colapsó una y otra vez. Lo que llevó a 23 triples de Miwuki con un ardiente 60,5% en tiros. Una locura. Esto es de locos. Y en el proceso de permitir que los Vax tuvieran carta blanca en el ataque, los Knicks registraron su peor salida defensiva, objetivamente hablando, desde 1979. Según Scott Gronsky de CBS 58 News, los 146 puntos de Miwuki son la mayor cantidad que Nueva York ha permitido en casi 44 años. Los Knicks permitieron 145 puntos a los Kansas City Kings el 18 de diciembre de 1979. Me parece una absoluta locura este dato. O sea, una locura. Esta fue simplemente una actuación defensiva letárgica de un equipo como los New York Knicks al comenzar la noche que ocupaba el tercer lugar en el rating defensivo, permitiendo 109 puntos por cada 100 posesiones. Ahora, la demolición que experimentan a manos de Miwuki y Vax lo ha enviado al séptimo lugar a la franquicia Knickerbocker. Ahora permiten 110,8 puntos por cada 100 posesiones, lo que supone una caída sorprendente en un solo partido. Porque aparte, durante la mitad, los Knicks pudieron mantenerse, pues bueno, ahí, ahí, face to face con los Vax en la ofensiva, lo cual no es demasiado sorprendente, ya que Miwuki tiene una defensa entre los 10 últimos de la NBA. No estamos hablando aquí de un equipo defensivo top, pero nadie pudo brindar ninguna apariencia de ayuda confiable a Julius Randle. Lo que resultó, lo que facilitó a los Vax, pues bueno, en una victoria. La victoria por 146-122, si es que tampoco tiene mucho más allá, ¿no? Hay que destacar que hay un jugador que supuestamente será el gran señalado, que es Quentin Grimes. Es cierto que, pues bueno, no tuvo un gran partido, ni mucho menos. Hay que destacar que el head coach de los Knicks pospartido, Tom Tidodo, habló sobre Quentin Grimes después de que el jugador, pues bueno, tuviera de nuevo problemas en la derrota ante los Vax. Y esto es lo que dijo. Decirlo sobre Quentin no es justo, no creo que realmente tuviéramos a nadie que jugara muy bien. Esto es lo que dice tras la derrota Tom Tidodo, que a mí me parece bien. Ahora, no se puede negar que Quentin Grimes apenas hizo nada para ayudar a los Knicks contra los Vax. Grimes dio acción durante 18 minutos en cancha, realizó un intento de tiro de campo y también cometió cuatro faltas. Acabó con un más menos de menos tres y aparte Quentin, pues bueno, insinuó después del partido que sentía la presión de desempeñarse ofensivamente para los Knicks, lo que aparentemente está afectando a su concentración. Dicho de otra manera, la presión le puede. Ya está. Aparte, el mayor problema de los Knicks en la derrota de los Vax no fue su anotación, es la defensa lo que os he dicho. O sea, permitieron muchísimo y cuando tú pierdes frente a un equipo que te anota 146 puntos, 146 puntos, ostras, tienes un problema el cual te lo debes de mirar, eh. Seriamente, además. Seriamente. Golden City Warriors, my boys. Situación de Chris Paul y de Andrew Wiggins. Ya sabéis que los de San Francisco no están pasando por un buen momento. Vienen de perder dos partidos que en principio tenían que haberlos ganado por ciertas ventajas que tenían durante los enfrentamientos. Terminaron perdiendo estas ventajas y también los partidos. Y aparte, pues bueno, los dos héroes de estos encuentros han sido de los equipos rivales. Malik Monk por parte de Sacramento, Paul George por parte de los Clippers. Obviamente, necesitan cualquier tipo de ayuda posible. El regreso de Chris Paul y el de Andrew Wiggins serían dos manos muy muy valiosas para Golden City Warriors, independientemente de cómo lo estén haciendo esta temporada. En el caso, sobre todo, de Andrew Wiggins. Entonces, en rueda de prensa, cuando se le pregunta a Steve Kerr sobre la disponibilidad de CP3 y sobre si jugaría contra Portland Blazers el miércoles, Steve Kerr expresó optimismo sobre el estatus del futuro miembro del Salón de la fama. Él practicó y nosotros practicamos un poco. Todo salió bien, así que lo llamaremos probable, ¿no? Así que lo van a catalogar como probable a Chris Paul y en el caso de Andrew Wiggins, que también se ha perdido los dos últimos partidos después de golpearse, de pillarse el dedo índice de derecho con la puerta de su coche. Al igual que CP3, Steve Kerr calificó al jugador de décimo año como probable para saltar a la cancha contra Portland. Situación de Bam Adebayo, Mapboys. La estrella de Miami actualmente está lidiando, ya lo sabéis, con una lesión en la cadera que lo mantendrá fuera en el futuro previsible. Y si bien originalmente no se trató como algo serio al principio, el propio Adebayo recientemente le ha dicho a los medios de comunicación después de entrenar el martes que no sabe cuándo podrá regresar. Todo esto según Barry Jackson de The Miami Herald. No tengo idea, esto es nuevo para mí, estar al margen. Me reevalúan cuando el equipo regresa de Toronto. Entonces tendremos una conversación. No he empezado a hacer mucho baloncesto ni contacto. Todo lo demás que he estado haciendo, filmar y cosas así, ha estado bien. Lo mejor para ellos descansar. Eso es lo que he estado intentando hacer estos últimos días. Muy aburrido, pero este es el proceso. Estas son palabras de Bam Adebayo sobre su recuperación y sobre su lesión con Miami Heat. Ojito porque ya sabéis que Bam Adebayo estaba siendo uno de los mejores jugadores dentro de la franquicia de South Beach. Así que el impacto negativo que puede tener una ausencia larga de este jugador en el equipo puede ser muy visual. Y mucho cuidado, Mabuis, con Boston Celtics. Sí, os voy advirtiendo, mucho cuidado con Boston porque es un equipo que se ha reforzado. Tienen a Drew Holiday, tienen a Porzingis, aunque con problemas de lesiones. Tienen a Jason Tatum, tienen a Gillian Brown. Boston es un equipo que acaba de caer recientemente en el torneo de temporada ante Indiana Pacers, ante Tyrese Halliburton. Y ahora mismo existe esa posibilidad de que Boston aún se refuerce más para seguir aumentando esas posibilidades de cara al anillo, de cara a convertirse por fin de una vez por todas, que lo llevan sin hacer desde 2008, en campeones de la NBA. Existe la posibilidad de que se metan en el mercado. ¿Qué pueden conseguir ahí? Bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a especular, rumorear, etcétera, etcétera. Pero pensar que Boston tiene una marca de 15 victorias, 5 derrotas, están en la cima de la conferencia este, pero no significa que estén contentos. Aunque el récord sea positivo, estén liderando el este, no están contentos. Y la fecha límite de cambios, pues es una fecha muy a tener en cuenta para este equipo, porque se informa que los Celtics estarán ocupados antes de esa fecha. ¿Quién lo dice? Sam Sorainia. Los Celtics todavía tienen algunas elecciones de primera ronda. Espero que estén activos en el mercado de cambios a medida que nos acerquemos a febrero para tratar de ver si pueden reforzar su rotación en el banquillo. Cuidado con esto. Mucho cuidado. ¿Por qué? Si bien es posible que Boston no haga ningún movimiento importante antes de esta fecha límite de intercambios, su plantilla aún necesita algo de trabajo. El banquillo del equipo verde promedia solo 25,7 puntos por partido esta temporada, la segunda marca más baja de toda la liga. Y el lunes por la noche los problemas de los Celtics fueron más que visibles en esa eliminación ante Indiana Pacers por 122-112. Esto es así. Entonces, para ser justos con el banquillo, se podría decir que no fueron el mayor problema de los Boston Celtics durante la derrota por 10 puntos. Boston tuvo la friolera de 17 pérdidas de balón frente a 6 de Indiana y fueron superados 17-7 en el último minuto, minuto y medio del partido. Además, los Celtics anotaron solo 23 puntos en el tercer cuarto y permitieron 37, lo que describe las preocupaciones del equipo en la segunda mitad. Y el promedio de Boston de 25,4 puntos en el tercer cuarto es la peor marca de la liga hasta el momento. Todo esto según Team Rankings. Entonces, cuidado. Más profundidad alrededor de Jason Datham y de Jalen Brown debería, en principio, ayudar a los Celtics, pero aún queda trabajo por hacer. Y simplemente os digo, cuidado con la fecha límite de traspasos, cuidado con febrero porque puede ser una fecha en la que Boston se mueva incluso antes. Noticia que simplemente me parece curiosa. El exjugador de la NBA, Carmelo Anthony, leyenda, obviamente, ha hablado recientemente sobre qué equipo de la NBA ha intentado ficharle recientemente y ha dicho, ha revelado que han sido los Pelicans. Los Pelicans llamaron a Carmelo Anthony y si Carmelo hubiera dicho que sí, Carmelo estaría vistiendo la camiseta de los Pelicans junto con Sion, Brandon Ingram, Cima Colum. Me parece una locura. No sé si a vosotros os hubiera gustado ver a Carmelo Anthony en los Pelicans. Simplemente ponérmelo en la cajita de comentarios. Y bueno, seguimos con noticias flash flash, noticias muy rápidas. La primera tiene que ver con Houston Rockets que, al final, la franquicia tejana ha asignado a Alman Thompson a la Liga de Desarrollo, a la G League. Todo esto a través de Mark Spears de la ESPN. Thompson ha estado luchando contra una lesión en el tobillo. Probablemente jugará un par de partidos en la Liga de Desarrollo antes de regresar a la NBA. Así que esta es la decisión de Houston Rockets. En cuanto a Portland Blazers, ya sabéis que tienen problemas de lesiones tanto con Jeremy Grant como, por ejemplo, con Anthony Simons. ¿Qué pasa con Jeremy Grant? Portland anunció el lunes que Jeremy había entrado en el protocolo de conmoción cerebral después de salir de la derrota del sábado ante Utah Jazz tras chocar con Homer Gert 7, mientras los dos luchaban por un rebote. Y ahora los Blazers han degradado a Grant a Out antes del partido contra Golden State Warriors. Y en el caso de Anthony Simons, simplemente deciros, simplemente contaros que es un jugador que, ojo, se decía que se estaba recuperando, que estaba trabajando poco a poco, que iba por el buen camino, etcétera, etcétera. Ha sido ascendido a cuestionable ahora para el enfrentamiento contra Golden State Warriors. Así que podría estar Simons. El que no va a estar es Grant. Y ya sí que sí, para terminar, tema NBA, tema Adam Silver ha confirmado este último el plan de hacer el draft de la NBA en un evento de dos noches. De dos noches. La liga todavía se está adaptando a la llegada de rookies populares, como Víctor Wehman llama, quien habló sobre su nueva fama, etcétera, etcétera. Y recientemente, pues bueno, Adam Silver abordó la posibilidad de convertir el draft de la NBA en un evento de dos días a partir del próximo junio. Al mismo tiempo que reflexionó sobre la posibilidad de añadir más equipos a la liga, porque ya sabéis que al final la NBA está muy interesada en expandirse sobre, pues bueno, Las Vegas y otros sitios. Recientemente se descartó la posibilidad de tener otro equipo en Canadá, ya sea Vancouver. Bueno, veremos a ver qué pasa también. Aparte se habla, se toca todo el rato el tema de volver a Seattle. A mí me encantaría con Seattle Supersonics, me fascinaría. Obviamente a todo fan de Oklahoma no, porque el anillo de Seattle Supersonics se le cuenta a Oklahoma. Si Supersonics llega a la liga, vuelve a la NBA, ese anillo de Oklahoma desaparecería. Veremos a ver qué pasa, pero bueno, simplemente comentarme por aquí. ¿Qué os ha parecido la polémica Fenix Sands-Los Ángeles Lakers? ¿Ha habido robo? ¿No ha habido robo? ¿Qué opináis del partido entre New York Knicks y Milwaukee Bucks? Por cierto, también, aparte de la polémica, en el partido Fenix Sands-Los Ángeles Lakers, comentarme quién os ha parecido mejor en cuanto a jugador y en cuanto a equipo, porque la verdad es que Fenix Sands ha jugado bien y los Lakers para mí han jugado bastante bien en defensa, muy bien. Anthony Davis, muy dominante también. Aparte, en pintura sobre todo. Aparte, quiero hablaros o quiero preguntaros, mejor dicho, qué pensáis de esa posibilidad de Carmelo a New Orleans Pelicans. Ahora mismo ya no existe, pero en su momento. Comentarme también qué os ha parecido esta posibilidad de que el draft se dé en un evento de dos días, las lesiones, por ejemplo, de Golden State Warriors, lesiones de Portland Reblazers, todo lo que penséis, todo lo que tenéis, todo lo que tenéis, todo lo que tenéis, todo lo que tenéis. Like, suscríbete y nos vemos en próximos videos aquí en Cosas del Básquet. ¡Chama, Bulls! ¡Suscríbete y nos vemos!